La solución al cambio climático es fácil y rápida. Volver a utilizar los suelos de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, el potencial de la agricultura y la ganadería regenerativa es impresionante. Todas las culturas ancestrales se basaban en el culto de la madre tierra. ¿Esa madre tierra qué color tenía? ¿Cómo se simbolizaba? ¿Verde o negra? Ese color negro nos está hablando de la fertilidad de los suelos. Lo que se trata es de que los suelos vuelvan a ser nuevamente sumideros de carbono. Las plantas absorbiendo CO2 que va a terminar en los suelos, fijándose carbono en los suelos. Frente a estas otras prácticas que estamos haciendo de liberarlo y de sacarlo fuera. Lo que vamos a tratar de hacer con la línea clave es parar el agua para que ese agua se pueda infiltrar en el suelo y pueda mejorar las condiciones de esa microbiología que se encuentra en el suelo para que nos trabaje. Es básicamente dar de comer a la microbiología del suelo. Que toda esa microbiología que está en el suelo coma. Porque ellos son los que saben hacer suelo. Nosotros no tenemos ni idea de cómo se hace el suelo. La microbiología sí. Entonces tenemos que darles de comer. Por mucha materia orgánica que yo eche en un suelo, si no hay microbiología que sea capaz de procesarla, no conseguimos esto. Entonces siempre nos vamos a mover en esas claves de materia orgánica, microbiología y minerales. Siempre. Nuestro paradigma es el bosque. Nuestro santo grial. En el bosque no fertiliza a nadie. ¿Y cómo están los suelos en los bosques siempre? Cubiertos. Pues nosotros tendremos que hacer lo mismo que hace la naturaleza. Que es cubrir los suelos. A medida que esos suelos están cubiertos, puede absorber mayor cantidad de agua. El agua no genera un impacto tan grande sobre la superficie. Y esa microbiología no está expuesta al sol. Si las ponemos al sol se nos muere. Está abajo. Con lo cual estamos mejorándola. Y si incrementamos la microbiología, las plantas también van a estar mucho mejor. Y si las plantas están mejor, la producción también será mucho mayor. Entonces, como bien decís por aquí, en el momento en el que estamos pasando un arado de vertedera, lo que estamos haciendo es que todos esos nutrientes que están almacenados en el humus del suelo, que son de los que se van a alimentar las plantas, los liberamos. ¿Vale? Entonces de esa manera se alimentan. Se pueden alimentar de una manera muy rápida las plantas. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo hacemos de esta forma? En vez de dejar a las raíces y sobre todo a la microbiología del suelo que hagan su trabajo de ir soltando todos esos nutrientes que están dentro del humus para que las plantas los puedan ir asimilando. Pues lo que hacemos es oxidarlos de una manera muy rápida. ¿Vale? Entonces toda esa estructura del suelo, toda esa estructura, toda esa porosidad del suelo que es capaz de absorber toda esa agua que nos viene en forma de lluvia, se pierde toda esa capacidad. ¿Vale? Entonces es como vivir de las rentas, de alguna forma. ¿No? Vamos tirando de arado, vamos tirando de arado, hasta que toda esa fertilidad que está en el suelo desaparece completamente. Ya la hemos perdido. ¿Vale? ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? 100. Muy bien, ¿no? 108, 110, por ahí. ¿Con cuántos fertilizamos los campos? Tres. Tres. ¿Y todos los demás? Están arrojados. Claro, pero eso no es gratis, quiero decir, eso tiene unas repercusiones muy fuertes en la calidad nutricional de los alimentos que estamos consumiendo. Si no tenemos todos esos minerales que son la base de enzimas, coenzimas, vitaminas, pa, 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 pues la calidad nutricional es peor. O sea, nuestra manera de relacionarnos con la tierra, fijaros qué palabra es, explotándola. Yo, desde nuestro punto de vista, ese es el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer dentro de nuestra cabeza. ¿Vale? No ver a nuestra finca como una explotación, es decir, yo exploto los recursos que tengo en esta finca, sino que yo regenero los recursos que tengo en esta finca. ¿Vale? Y ahí poner el nombre que queráis. Y tenemos la suerte de que nosotros tenemos una permacultura de 2000 años, frente a los australianos que solo tiene 40. ¿Vale? Y nosotros a la explotación, en nuestra zona se llama baserri o caserío, en otras zonas se llama masía, en otras zonas se llama, en cada zona se llama como se llama. ¿Vale? Que tratemos de recuperar también un poco esas palabras que nos las han robado, también de alguna forma, ¿no? Y esos conceptos que son tradicionalmente nuestros. Y la península ibérica tiene una riqueza y una variedad impresionante, o sea, que los reivindiquemos también. O sea, nosotros somos unos apasionados de la dehesa. O sea, la dehesa nos parece, no sé, el paradigma, o sea, del paraíso. O sea, una manera de vivir de manera sostenible durante cientos de años y en armonía. Seres humanos con naturaleza y todo el mundo tiene su lugar. O sea, cuando más o menos de todo el mundo es personas, animales, vegetales. Todo el mundo tiene su espacio, ¿no? Tiene su nicho ecológico y puede vivir de manera armoniosa. Joder, pues recuperemos toda esa memoria. Los animales. Los animales tienen una capacidad de regeneración de los suelos impresionante. Simplemente tenemos que aprender de ellos y ver cómo lo hacen. Para aprender cuáles son sus técnicas y dejarles hacer lo que mejor saben, que es ser felices. O sea, pastar. Punto. Vamos a imaginarnos burgos con bisontes. En busca de los pastos más frescos siempre, ¿no? Pues en busca de esos pastos, pues según iban caminando, pues iban cavando, iban meando, ¿no? ¿Y por qué iban todos tan juntos? Porque están los depredadores por los lados que los iban acosando, ¿no? ¿Y quién venía además detrás de todos esos bisontes y tal? Los carroñeros. Y luego también nos encontrábamos a los pájaros, ¿no? ¿Cuál es la misión de los pájaros? Desparasitar. Desparasitar. ¿Y qué más? Semillas. Semillas. Y los experimentos. Las larvas. Fertilizar, repartir los estiércoles. Por esto, en busca de todas esas larvas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Densidades súper grandes. De grandes herbívoros que se van moviendo, acosados por los depredadores, y con suelos que tienen una carga animal muy grande, fertilizaciones muy fuertes y desparasitadas por pájaros, por la parte de atrás. Van haciendo esa migración hasta que llegan a otro extremo y vuelven, y cuando vuelven, se encuentran con los pastos en unas condiciones que son óptimas, ¿no? Pues si la naturaleza funciona así, imitemos ese tipo de funcionamiento en nuestros proyectos, ¿vale? Y de ahí es de donde surgen todas estas técnicas de pastoreo racional guasán, manejo holístico y otras muchas más que hay por ahí. Al principio nos costará un poco más, pero cuanto más complejo sea el ecosistema, menos va a necesitar de nuestro trabajo, aunque parezca como contradictorio. Pero cuanto más complejo sea el ecosistema, las interrelaciones que se van a generar entre cada uno de los elementos que forma ese ecosistema son muy fuertes y va a hacer que el ecosistema funcione por sí mismo. Entonces, cuanto más complejicemos esto, mejor. Nuestra manera o la manera en la que nos obligan a gestionar el agua siempre es la de darle velocidad, ¿no? Encauzar el agua, meterla en cauces, si puede ser de cemento, rápido, que el agua se vaya, se vaya, se vaya, se vaya. O sea, la estrategia pensamos que tiene que ser justo toda la contraria. Dale calma al agua, ralentiza el movimiento del agua, porque el agua cuando es peligrosa es cuando va rápida. Si tú haces que el agua vaya despacio, el agua no es ningún problema, es una bendición. El problema es cuando corre, y cuando corre mucho. El punto clave es el punto a partir del cual el agua empieza a brotar. Tenemos una pendiente súper fuerte y cuando llega a ese punto en el que se relaja la pendiente, ahí es donde brotaría. Ahí sería muy interesante establecer un estanque. Esto nos va a determinar por dónde tenemos que meter los caminos y las cercas. O sea, no es, meto un camino por aquí, ¿cuántas veces hemos visto, no? En pistas forestales, rasca. Y luego esos caminos, ¿cómo están? O destrozados, o inundados, o... Vale, no es por donde yo quiera, sino por donde la naturaleza me diga que tiene que ir ese camino. Los lugares de las zonas de almacenaje de agua, las áreas de distribución del agua de riego, dónde tienen que ser las zonas de cultivo, dónde tienen que ser las zonas de riego y cuáles son las zonas de infiltración. Vale. Las presentaciones os las pasaremos, así que si... Vamos, o sea, que si queréis escribir guay, que si queréis dibujar guay, pero que también esto os lo pasaremos. Vámonos a un paisaje. La zona de la casa, lo que queremos hacer es sacarla. Entonces le vamos a dar... Si cogemos una cota a nivel, lo que vamos a hacer es darle un pequeño desnivel para que por generar una escorrentía, a la izquierda. 50. Vale. El potencial de la agricultura y la ganadería regenerativa es impresionante. La técnica la tenemos, los conocimientos técnicos los tenemos. Lo que falta, lo de siempre, voluntad política. Al respecto, el Ministerio de Agricultura francés ha puesto en marcha un proyecto que se llama 4 por 1000. El gobierno de Francia va a poner presupuesto encima de la mesa, o si no ha puesto ya, para conseguir incrementar cada año un 0,4% el contenido de carbono de los suelos franceses por medio de prácticas relacionadas con la agroecología y la permacultura. ¿Dónde está nuestra ministra tejerina? Digo, la ministra fertiberia. Quilain te permite hacer el diseño desde cero, empezar a ver qué es lo que quieres en tu finca y para ello es el manejo del agua, el manejo del agua y de la energía es un poco la base de todo. ¿Qué es lo que me llevo en el agua y de la energía? ¿Qué es lo que me llevo en el agua y de la energía? ¿Qué es lo que me llevo en el agua y de la energía? ¿Qué es lo que me llevo en el agua y de la energía? Pues me llevo... Pues me voy súper contento. Me voy súper contento, primero porque quienes más aprendemos somos nosotros. Entonces, claro, cuando nos juntamos tantas cabras diferentes, pues lo bueno que tiene es que se produce una retroalimentación que es brutal y eso lo disfrutamos todo el mundo. Y que hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que late de la misma manera. Entonces llegaremos lejos, seguro. Pero sobre todo lo que me llevo... Lo que me llevo es la ilusión de un montón de gente con la que me siento súper identificado porque de alguna forma soy yo hace tres o cuatro años. Bueno, Ecos del Vero es un proyecto básicamente de formación, de asesoría y de dinamización de ecología práctica y salud natural. Pues Sustrayac Habitat Design es una cooperativa sin ánimo de lucro que trabajamos dentro de la economía social y solidaria y con un objetivo, pues bueno, pues ambicioso, podemos decirlo de alguna forma también, ¿no? Que es incidir en la regeneración de los agroecosistemas. Sustrayac son raíces. Raíces que diseñan hábitats para que los humanos podamos vivir en armonía con la naturaleza. Gracias.